El presidente Donald Trump firmó hoy en los jardines de la Casa Blanca el Acuerdo Modificatorio México-Estados Unidos-Canadá, el cual fue previamente aprobado por el Senado de Estados Unidos. El documento resolvió cuestiones pendientes al tratado negociado con anterioridad por los tres países, el cual, una vez que reciba la correspondiente ratificación parlamentaria de Canadá, sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. Afirmó que la frontera que tiene con México es la más larga y fuerte, económicamente hablando. Por ello recordó que se construye un muro para detener a los migrantes, informó Esteban Artavia.